¡Hola gente de YouTube! Yo soy IvanKissApps y bueno chicos, en este video les traigo el revisado de una genial aplicación que se llama Restaurador de App Social. Es una aplicación, la verdad es que bastante interesante y al día de hoy vamos a analizarla, así que bueno chicos, no les quito más tiempo y vamos a comenzar rápidamente con este video. Bien chicos, como ustedes pueden ver vamos a tener diferentes redes sociales, en este momento podemos tener Whatsapp, Line, Kick, Beaver y WeChat. Estas son las aplicaciones en las cuales vamos a poder recuperar mensajes, restaurarlos, hacer una copia y todo eso. Como ustedes pueden ver vamos a irnos a la primera parte y la primera parte es para restaurar conversaciones de Whatsapp, fotos borradas y todo eso. Simplemente lo que tenemos que hacer es entrar aquí y seleccionar lo que es nuestro dispositivo, en este caso yo conecté mi iPhone 7 Plus. Una vez que ya lo hayamos seleccionado va a empezar a cargar un proceso en el que te está haciendo un respaldo de lo que es nuestra copia de Whatsapp. Una vez que haya terminado la búsqueda, como ustedes pueden ver aquí nos va a aparecer lo que es mi dispositivo, lo que es la versión, la fecha y todo eso. Nosotros simplemente vamos a poder restaurar toda esta información a otro nuevo iPhone o también vamos a poder ver todo lo que viene siendo los archivos que ha encontrado la aplicación. Como ustedes pueden ver aquí está cargando ya lo que es la aplicación y nos aparece Whatsapp y nos aparece adjuntos de Whatsapp. Que aquí vendrían siendo las imágenes, las historias y todas esas fotos que ya hemos eliminado o fotos que pues no tienen importancia. Como ustedes pueden ver aquí en Whatsapp nos aparecen todas las conversaciones o no conversaciones. Pero también nos aparecen lo que viene siendo los estados. Si un estado lo publicaron hace una semana y esta aplicación lo alcanza a recuperar. Aquí va a aparecer lo que es la conversación y va a aparecer sus historias y todo eso. Y ya pasando a lo que viene siendo el siguiente punto es adjuntos de Whatsapp. Aquí en adjuntos de Whatsapp lo que vamos a encontrar principalmente son las imágenes que Whatsapp ha recuperado. Como en este caso esta fotografía que es una fotografía que yo subí a Whatsapp. Y también esta otra fotografía que pues fue de un mensaje que yo enví a Whatsapp y que después ya eliminé. Como ustedes pueden ver aquí la verdad es que se guardan bastantes imágenes. Y nosotros simplemente hay que fijarnos muy bien en que la terminación sea JPG. Porque hay muchas de las veces que recuperamos otros archivos que es JTOOM. Y la verdad es que no se van a ver para nada en la computadora. Como ustedes pueden ver para exportarlos es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y darle en exportar hacia la PC. Y ya nos va a lanzar lo que son las fotografías. Como ustedes pueden ver aquí tengo diferentes fotografías de un carro. Tengo una fotografía de mi novia, una fotografía mía y del carro. Y la verdad estas fotografías yo ya no las tengo en Whatsapp. Ya las he borrado hace algunos meses. O estas fotografías las he enviado a alguien. Y se han quedado guardadas en lo que es la memoria del Whatsapp. Y con esta aplicación vamos a poder recuperarlas. Bien, la tercera opción se llama restaurar mensajes de Whatsapp hacia otro dispositivo iOS. Una vez ya creando nuestro respaldo. Este respaldo lo podemos exportar a otro dispositivo. Puede ser otro iPhone. O puede ser pues simplemente otro teléfono. Que la verdad es que sea teléfono secundario. O sea un teléfono nuevo que hayamos comprado. Como ustedes pueden ver simplemente nosotros tendríamos que darle en restaurar. Yo en este caso no lo voy a restaurar porque dice aquí en letras amarillas. Nota. Cuando restaura se van a borrar todos los archivos de Whatsapp. Obviamente esto va a pasar porque se crea una copia encima de las cosas que ya tenías. Bien, la última opción se llama restaurar mensajes desde iOS hacia Android. Esta es una opción muy interesante. Que la cual nos va a permitir poder exportar todo lo que viene siendo nuestras conversaciones de Whatsapp. El respaldo que ya hicimos previamente a un dispositivo Android. No importa si es un Galaxy, es un Huawei, no importa. Simplemente con que sea Android puedes pasar la información a ese dispositivo. La verdad es que la aplicación está muy muy buena y está muy interesante. Porque nos va a poder permitir, uno, transferir todos los mensajes de Whatsapp rápidamente a otro dispositivo. Nos va a poder permitir hacer respaldos de mensajes de Whatsapp. Hacia, para guardarlos en nuestra computadora. Tenerlo en nuestra computadora. Y después vamos a poder exportar esas conversaciones, esos archivos, esos datos. Exportarlos a un dispositivo iOS y también a un dispositivo Android. Bien, la aplicación es una aplicación muy completa. Es una aplicación que no únicamente funciona para Whatsapp. Puedes utilizarlo de igual manera con Line, Kik, Beaver y WeChat. Por lo cual es una aplicación súper súper estupenda. Y la verdad es que lo recomiendo que lo descarguen. Simplemente lo tengan ahí. Por si es que en algún futuro cambian de teléfono. O por algún futuro no se necesitan hacer una copia de seguridad porque van a restaurar su teléfono. Lo pueden hacer perfectamente con esta aplicación. Ya saben que toda la información de esta aplicación y toda la página se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Para que ustedes simplemente vayan, la descarguen, la prueben. Me digan qué tal en los comentarios. Así que bueno chicos, de mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado más que nada te ha servido, esta vez dale like. Ponle un favorito. Al que luego sugerencias se acaban en la caja de comentarios. Y pues bueno chicos, sin nada más que decir yo me despido y se ver un quizá. Recuerda, tu canal de Apple en español. Y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.